En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah, a la abaducía, a quien dice en el sagrado Corán, Allah convoca a la morada de la paz y guía a quien quiere por el sendero recto. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto a Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, conservar la paz del alma y estar en paz con el universo, se trata de uno de los valores humanos más sublimes que el Islam se ha empeñado en establecer. Pues así el Islam es la religión de la paz. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es el profeta de la paz. Nuestro saludo islámico en esta vida mundana es la paz. Y el paraíso en el más allá es el hogar de la paz. Así como el saludo de los habitantes del paraíso es la paz, igual el saludo de los ángeles hacia los habitantes del paraíso es paz. En este aspecto, Allah alabado sea dice en el noble Corán, Oh creyentes, entréguense por completo a Allah practicando el Islam y no sigan los pasos del demonio, porque él es su enemigo declarado. Asimismo, Allah alabado sea dice, ellos, refiriéndose a los habitantes del paraíso, ellos tendrán una morada de paz junto a su señor, quien es su protector, como recompensa por sus obras. Y Allah nos informa en otra leyes, ahí invocarán, es decir, los habitantes del paraíso, ahí en el paraíso, invocarán diciendo, glorificados ellas, oh señor. Y el saludo entre ellos es paz. Del mismo modo, Allah dice, ingresarán en los jardines del Edén junto a quienes creyeron entre sus padres, sus cónyuges y sus descendientes. Luego, los ángeles entran ante ellos por todas las puertas. De igual manera, y debido a la posición tan noble de la paz en el Islam, Allah alabado sea, le puso a sí mismo en nombre de la paz. Refiriéndose a esto, Allah dice en el sagrado Corán, él es Allah. No hay otra divinidad que merece ser adorada excepto él. Él es el soberano supremo, el santísimo, la paz, el dispensador de seguridad, el custodio de la fe, el todopoderoso, el dominador y el soberbio. Glorificado sea Allah. Está por encima de todas las divinidades que le asocian. También el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. También, solía decir después de terminar cada oración, oh Allah, tú eres la paz y de ti propiene la paz. Bendito eres, poseedor de la majestuosidad y generosidad. Cabe destacar también que la paz en el Islam es un principio total y absoluto. Por esto, el verdadero musulmán debe ser totalmente tolerante con sí mismo y quedarse siempre en un estado de paz permanente con sus parientes, con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos y con todo el mundo. En este sentido, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Dice, el musulmán es aquel del que la gente está a salvo de su lengua y de sus manos. En otra ocasión, el profeta dice, un hombre le dijo a él, oh mensajero de Allah, fulana de tal nombre, y empezó a contar acerca de ella lo mucho que rezaba, lo mucho que ayunaba, lo mucho que daba en caridad a los necesitados y a los pobres, pero esa mujer perturba a sus vecinos con su lengua. Entonces, el profeta le dijo, ella estará en el infierno. Entonces, la paz se construye a base de la transparencia y claridad, y se queda sujeta a unas condiciones concretas, entre las cuales se destaca el hecho de ser sincero en nuestros tratamientos con los demás. A este respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, el peor de los hombres es aquel que tiene una doble cara, yendo hacia unos con una cara y hacia otros con otra cara. De igual manera, para establecer esta virtud, el hombre debe ser misericordioso, bondadoso, cariñoso, amable, y tiene que desear el bien al mundo entero. Por este motivo, nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice en un hadith, ninguno de vosotros será un verdadero creyente, hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Desde luego, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, dice, entre los seres humanos se encuentran las personas que incitan al bien y prohíben el mal, tal como existen los que incitan al mal y prohíben el bien. Así que, bienaventurados para aquellos que incitan con el permiso de Allah al bien, y hay de aquellos que incitan al mal. Volviendo a las condiciones y requisitos que ayudan a establecer la paz, se refleja en la creencia de cada uno de nosotros, con los derechos de los demás, en tener una vida digna, segura y estable. Pues Allah, alabado Sia, ha criado a los hombres siendo diferentes entre ellos. En este caso, Allah dice, si tu señor hubiera creído, todos los habitantes de la tierra habrían creído en él. Y tú piensas que puedes obligar a la gente a ser creyente. Por esto, cada uno de nosotros debe tener siempre en cuenta las características comunes y las diferencias humanas sobre las cuales se oponen de acuerdo todas las legislaciones celestiales, y que al cumplirlas debería prevalecer la tranquilidad, la estabilidad, la paz individual y colectiva entre todos los miembros de la sociedad. Así, el musulmán debería vivir en un estado de paz con todo el universo. No hace daño a un animal, ni destruye una planta, ni destroza a un árbol ni a un fruto. Al contrario, es positivo y activo, desea el bien para los demás y colabora para la construcción y evita la corrupción y el sabotaje. Y aquí nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se dan con él, siempre echaba las raíces de la paz universal. Por esto, el profeta fue enviado como misericordia para la humanidad entera. Tal y como Allah, la abadosea, dice en el Sagrado Corán, no te hemos enviado, sino como misericordia para la humanidad. Y cuando el mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah se dan con él, entró en una finca de un hombre de los Ansar, uno de los partidarios del profeta en Medina, el profeta encontró un camillo que al ver, que el camillo al ver al profeta, empezó a derramar unas lágrimas. Entonces, el profeta se acercó a ese camillo y palmió la parte trasera de su cabeza, motivo por lo cual el camillo se quedó calmado. Entonces, el profeta preguntó sobre quién es el dueño de este camillo. Entonces, vino un joven de los Ansar y dijo, es mío. El profeta entonces le dijo, ¿Acaso no tienes piedad de Allah en esta bestia que Allah te ha apropiado? El camillo se queja de ti, porque lo dejas sin comida y lo cargas más de lo que aguanta. En conclusión, no cabe la menor duda de que el hecho de que el hombre viva en un estado de paz con sí mismo, con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos, con la sociedad y así como con el universo entero, es un valor que merece mucho la pena y representa un derecho humano fundamental para vivir con dignidad. Así que, pedimos a Allah, alabado sea, que nos incluya entre los habitantes de la paz y que nos conceda con el paraíso, que es el hogar de la paz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.